Hola, hola a todos. Bueno, en esta ocasión vamos a mirar cómo es el proceso de enfilado de una prótesis total para el cual vamos a empezar con unos elementos muy importantes como son contar con una 7A especialmente trabajada o moldeada a nuestra amaño, por decirlo así, porque la idea es que nos podamos sentir cómodos a la hora de empezar a hacer el proceso de enfilado. Bueno, en esta ocasión empezamos con el plato base, el cual vamos a hacer directamente con cera. Lo ideal es hacerlo en cera para poder lograr una excelente adaptación del material en boca y lograr una buena succión en la mayor medida posible. Entonces es importante utilizar una cera adecuadamente calentada para poder lograr ese proceso de integración de la cera y no nos comiencen a quedar capas sobre capas en donde la cera en muchas ocasiones se pone fría entonces se va a empezar a desprender como decía anteriormente, como si fueran unas capas lo cual va a impedir una integración homogénea del material como tal y por ende, pues no vamos a lograr un muy buen resultado en boca esto es muy, muy importante tenerlo presente a la hora de hacer el chorreado como tal sea para el enfilado, sea para el rodete, sea para algún tipo de sellado es crucial tener la temperatura ideal para poder lograr esa integración de estos materiales y logremos en primer lugar una estructura homogénea, estable, funcional y duradera que permita que el odontólogo a la hora de probar el rodete o probar el enfilado pueda lograr un buen resultado y que el paciente pueda morder, pueda presionar y no se nos vaya a abrir, no se nos vaya a fracturar la cera como tal o no nos vaya a dejar caer dientes en muchas ocasiones vamos a pensar bueno, ¿y por qué se me caen los dientes? etc. en el enfilado, ¿por qué se fracturó el enfilado? ¿por qué no es estable? básicamente sucede desde el principio porque hubo una no correcta aplicación de la cera como tal y todo parte de la temperatura así que les recomendamos muchísimo estar pendientes de este tema bueno, aquí ya vamos a empezar a marcar la línea media que es fundamental sea caso parcial o sea caso total siempre es muy importante marcar la línea media para empezar a trabajar desde ahí por lo general empezamos a calentar ya la 7A como tal y vamos a hacer una pequeña incisión en un pequeño reborde que hemos creado en cera para poder tener una estructura sobre la cual vamos a poner el diente es muy importante tener presente desde el reborde hacia la parte externa cuánto vamos a rehabilitar o cuánto vamos a compensar con el dientecito que vamos a emplear en ese caso normalmente el odontólogo va a mandar su línea de sonrisa va a marcar aproximadamente lo que va a ser la dimensión vertical del caso pero nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que hay un principio que siempre se puede aplicar en este caso que es contar desde el reborde como tal, el hueso y posicionar el talón que el talón sobrepase ese reborde aproximadamente un milímetro, un milímetro y medio, dos milímetros y de esa manera vamos a tener siempre un enfilado muy muy cercano a lo que es pues obviamente lo que se requiere en boca para que se vea en el dientecito se vea un tercio medio del diente aproximadamente que es lo que se tendría que notar del enfilado como tal entonces siempre esa regla es muy importante contar del reborde y posicionar el diente como tal en el talóncito del diente un milímetro, un milímetro y medio hasta dos milímetros por encima del rebordecito de esa manera vamos a lograr pues unos dientes estéticamente ideales a la hora de sonreír cabe resaltar que hay varias salvedades en este caso que puede ser que el paciente ha perdido muchísimo hueso con el paso de los años así que tendríamos que compensar muchísimo para lo cual vamos a tener que rellenar en este reborde compensando con cera y posicionando más abajo el diente como tal pero eso en muchas ocasiones ya el homotólogo lo va a indicar en el rodete como tal indicándonos como decíamos anteriormente en las proporciones como tal en las compensaciones que vamos a hacer entonces ya él va a indicar aproximadamente la línea de sonrisa desde donde empieza y ahí vamos a empezar nosotros ya a hacer nuestro enfilado correctamente aquí vemos exactamente que vamos a posicionar diente por diente normalmente empezamos por los centrales para dejar los centrales bien perfilados en los ángulos correspondientes y de esta manera vamos a empezar a ir posicionando los dientes adyacentes como laterales caninos, etc. y algo muy importante que nosotros siempre debemos de tener en cuenta trabajar siempre lo más limpio posible es decir, utilizar el menos espacio posible de cera para lo cual vamos a derretir solamente el puntico como tal donde vamos a posicionar el diente en esta ocasión podemos ver que solo vamos a emplear el espacio correspondiente al diente esto en pro de no crear un montón de cera sobre el diente para que después no tengamos que limpiarlo entonces es muy importante tener siempre presente este punto crucial para lograr más agilidad mejor resultado y poder estar viendo el contexto general del enfilado y tener una orientación mucho más exacta de lo que vamos a realizar aquí ya vamos a posicionar los caninos como tal ahí podemos ver como se pega directamente toda la parte cervical del diente para lograr pues una integración perfecta y luego vamos aplicando ya lo que es cera bien caliente es muy importante tener presente que la cera esté caliente más no va a estar quemada ¿sí? porque la misma si la aplicas muy fría no se va a pegar correctamente el diente y si la aplicas muy caliente de igual manera el diente va a quedar con una cera cristalizada lo cual se puede fracturar fácilmente a la hora de hacer la prueba y pues también va a quedar amarilla va a quedar blanca lo cual estéticamente no va a ser muy agradable para que el paciente pues pueda ver obviamente el proceso de enfilado aquí ya estamos viendo desde varias posiciones el perfilamiento de los caninos que deben de ir siempre de la parte cervical hacia posterior y la parte incisal hacia la zona mesial deben de tener una inclinación mediana desde posterior a anterior para lograr una curvatura o lograr una imagen lograr una estética que visiblemente sea agradable básicamente en boca este caso para que la prótesis como tal cuando se termine sea bonita y la sonrisa tenga movimiento tenga estética tenga funcionalidad porque básicamente es importante tener presente que nosotros estamos haciendo estamos haciendo básicamente un diseño de sonrisa artificial entonces es la oportunidad perfecta para crear una sonrisa bonita así que siempre hay que tener en cuenta este aspecto hacemos la parte funcional que es tan importante en una prótesis dental pero al mismo tiempo estamos creando una sonrisa de cero por lo tanto podemos idealizar un concepto estético bien agradable para que el paciente pues luzca una sonrisa súper bonita aquí podemos ver ya el proceso de pegado de lo que es un diente premolar como tal y como vamos empezando a emparejar la cera sin sobrecargar sin sobrecontornear para que después esta cera no tengamos que retirarla y vamos a tardar más en el proceso de enfilado el proceso de caracterización el proceso de limpieza entonces recuerden siempre este principio fundamental que es aplicar solamente la cera que vamos a pegar la que necesitamos en la parte cervical y vamos creando los cuellos inmediatamente ahí pueden ver ustedes como vamos posicionando diente por diente y vamos inmediatamente solo aplicando este espacio ahí vamos retirando en este momento toda la parte de la cera de los dientes perfecto ahí podemos ver como estamos posicionando todo y cada uno de nuestros dientes es muy importante tener el movimiento de las manos si adecuadamente porque ahí podemos ver nosotros que podemos modular ambas manos que son las que se deben de ir moviendo en ese caso porque vamos precisamente logrando una completa simetría y un completo movimiento orgánico para lograr un excelente enfilado entonces es muy importante vamos posicionando diente por diente y vamos creando de una vez toda nuestra escada de esa manera conservando pues todas las líneas que nos permitan a nosotros lograr un excelente resultado en el enfilado si más que tecnicismos más que entender toda la parte teórica aquí a la hora de hacer el enfilado a la hora de ir a la a la realidad del caso como tal es muy importante la comprensión si es muy importante la lógica del caso porque básicamente no existen dos bocas iguales de tal manera que necesitamos unos conceptos genéricos que siempre se van a repetir como lo que es el pegado a la cera como podemos ver en este caso la temperatura si el posicionamiento de la 7A el agarre con las dos manos para poder lograr un movimiento orgánico y fluido que nos permita trabajar debe ser maleable si eso es muy importante a la hora de realizar estos procedimientos así que la parte teórica la parte de todo lo que tiene que ver con terminologías etc se pueden ir trabajando poco a poco si se pueden ir adquiriendo y básicamente la vas a empezar a conocer muchísimo y a integrar a interiorizar a medida que vas empleando la día a día entonces mi recomendación es siempre empezar por la práctica la práctica es lo que más nos va a llevar a nosotros a lograr excelentes resultados recuerden que no es una práctica como tal la que es el maestro sino la práctica correcta la que logra crear un maestro en lo que se va a hacer entonces desarrollar buenas prácticas desarrollar buenos mecanismos que nos permitan a nosotros agilidad rapidez la lógica y razonamiento del caso como tal para lograr estructuras lograr enfilado lograr prótesis dentales totalmente funcionales estéticas y que realmente el paciente pueda utilizar y que pueda lucirse de una manera bonita en boca sin que valga la pena haber realizado como tal el caso bueno en esta ocasión ya empezamos a ver que tenemos todos los dientes posicionados aquí ya empezamos en la parte cervical a ir cuadrando algunos ángulos que queremos que se vean más marcados al sacar algunos dientecitos a mover a posicionar a un cálculo aproximado de como queremos que se vea este enfilado como tal para lo cual nosotros con la punta de la 7A calientica empezamos a mover los dientes posicionarlos y de esta manera vamos logrando el resultado que nosotros queremos recuerden que cuando creamos una total empezamos desde cero si básicamente el modelo antagónico será proporcional a lo que hayamos hecho arriba de tal manera que es crucial centrarnos en la parte superior que toda la curva de espinos quede bien proporcional que todos los parámetros y reglas que el odontólogo haya marcado en el rodete etcétera se puedan cumplir y de esa manera el enfilado inferior va a ser muy sencillo porque simplemente será posicionar dientes que puedan converger si en comparación al modelo superior que hemos realizado entonces básicamente si vas a crear dos totales modelo superior y modelo inferior lo único que necesitas hacer es el enfilado superior perfecto desde que el modelo superior ya tengas totalmente la arcada bien organizada bien enfilada con un plano cruzal bien perfectamente perfilado y con una buena curva de espín ya no vas a tener problema con el enfilado inferior entonces aquí ya empezamos a tapar un poco más los cuellos como tal del diente empezamos a crear todas las zonas vestibulares como tal para darle volumen al enfilado y lograr que tenga pues esa masa que se necesita y crear ese aspecto estético que luego con los labios el paciente va a poder ver un poco más relleno va a poder ver como las líneas de expresión se borran y esto también está muy sujeto a lo que el odontólogo nos indica él va a decir bueno yo quiero que me aumenten un poquito más en la zona vestíbulo mesial para lo cual nosotros vamos a emplear más cera en esa zona o el paciente quiere que rellenen un poquitico hacia la parte del contorno del canino porque tiene una línea de expresión bastante marcada eso es importante tenerlo en cuenta porque el odontólogo nos lo podría indicar entonces siempre esas cosas se pueden trabajar ya que estamos desde cero algo muy importante que no nos puede pasar es que las prótesis deben de ser enfiladas hasta el fondo de la tuberosidad esto es muy importante que recubran hasta la parte posterior nunca deben de ir hasta la mitad del paladar etcétera porque ya eso no va a ser funcional debemos crear hasta la parte posterior todo lo que es el relleno en cera del plato base que vayamos a crear aquí en esta zona ya estamos sellando la parte palatina del enfilado como tal para poder que el diente quede totalmente pegado también en esta zona y que también nos permita hacer unos cuellitos en el momento en que ya empecemos a hacer toda la parte estética crear los cuellos y pues obviamente que ya quede una prótesis totalmente bien realizada bien sellada bien definida bien caracterizada entonces en esta ocasión estamos realizando el enfilado como tal por lo tanto pues vamos a aplicar la cera de la manera correcta nuevamente como aquí podemos ver vamos a empezar a calentarla y a empezar a esparcirla lo cual nos va a permitir lograr una estructura homogénea como hemos hablado anteriormente bueno aquí ya vamos a posicionar una loseta donde vamos a mirar una curva espideal que los dientes tengan los contactos proporcionales entre la parte anterior y la parte posterior si por lo general los centrales van más alticos que los laterales y los caninos van compensando en la misma altura proporcional a los centrales y de igual manera en la zona posterior vamos a empezar a bajar puntos de contacto creando lo que va a ser la curva de espide para poder que cuando se haga el movimiento de articulación podamos pues lograr una llave perfecta y podamos lograr un movimiento ideal a la hora de empezar a utilizar la prótesis dental es muy importante tener en cuenta esta curva de espide porque normalmente a la hora de cerrar vamos a posicionar primero vamos a presionar primero con los contactos prematuros que son la zona posterior si no creamos una correcta curva de espide como podemos ver en este caso y nos permita pues obviamente una correcta funcionalidad de la prótesis dental entonces recuerda vamos a mirar toda la parte de terminología vamos a mirar toda la parte científica de los casos para conocer cómo debe funcionar una prótesis dental con todos sus requerimientos pero en esta clase estamos mirando toda la parte práctica que es tan importante y crucial porque puedes tener toda la teoría en tu cabeza pero realmente la materialización de toda esa teoría se ejecuta a la hora de empezar a hacer el enfilado a la hora de empezar a hacer el chorreado a la hora de empezar a hacer los cuellos y esta en esta ocasión estamos viendo toda la ejecución y elaboración de un enfilado en corto tiempo para que podamos ver el proceso de la acera el proceso de recorte y proceso de caracterizado como tal de una prótesis total en menos de media hora ¿sí? que es lo que estaríamos buscando en este caso y lograr pues un resultado óptimo aquí seguimos nuevamente chorreando creando todo lo que va a ser la densidad o el grosor básicamente que va a tener nuestro enfilado porque un enfilado muy delgadito también no va a hacer funcionar a la hora de probarlo porque normalmente se va a abrir se va a abrir en dos los dientes se van a expandir también con la cera porque no hay algo que lo sujete no lo soporte en la parte palatina entonces por eso tienes que crear una estructura no tan gruesa aproximadamente si tienes una lámina de cera convencional para acrílico lo ideal sería una lámina y media aproximadamente de grosor es perfecto entonces calcular aproximadamente eso te va a dar una proporción ideal para que la estructura sea rígida no sea pesada tampoco no sea gruesa que impida que el paciente pueda hacer su prueba ideal entonces ten presente también eso que el paciente debe sentir algo orgánico debe sentir algo que se pueda utilizar en boca porque la percepción es muy importante si tú desde el principio creas un enfilado grueso tosco no suavizas las zonas vestibulares no los flancos no los suavizas ni nada de esto a la hora del paciente probarlo la experiencia va a ser totalmente negativa y desde ahí ya empezaste a crear un mal ambiente para el grupo pues obviamente el equipo de trabajo para el odontólogo etcétera entonces siempre tener presente hacer un enfilado un caracterizado que realmente pueda disfrutar el paciente a la hora de su prueba a pesar de que es una prótesis tenemos que buscar como él la sienta bien como diga desde el principio wow esta prótesis está cómoda si el enfilador lo siente súper suavecito no la siente súper delgadítica bueno aquí ya hemos aplicado toda la acera y podemos ver que empezamos a flamear para crear una estructura más suave más homogénea más ideal para la prueba así con este flamerito lo que hacemos es que la acera se derrita y se compacte mucho más entonces nos queda una estructura mucho más uniforme y posteriormente ya empezamos a hacer los cuellos aquí podemos ver como entramos y salimos en movimiento semicircular si entramos y sacamos toda la acera creando un cuello en media luna que nos va a permitir pues obviamente despejar la parte del diente a la cual va a ser funcional y estética también entonces es muy importante tanto por dentro como por fuera hacer este recorte aquí hemos empezado por dentro porque normalmente por fuera cuando flameamos la acera está muy caliente todavía entonces está muy blanda entonces vamos a esperar que se fríe un poco para que tenga más densidad y podamos hacer los cuellos de una manera mucho más fácil posible entonces mientras hacemos por dentro por fuera ya se está endureciendo la acera como tal limpiamos normalmente utilizamos un algodoncito con un poquito de monómero puede ser para que empecemos a limpiar los dientes porque debe de ser una estructura totalmente limpia que se vea que se trabajó que se vean los cuellos bien definidos bien definidos esto es muy importante tener presente aquí empezamos nuevamente con el movimiento semicircular que es entramos en la parte interproximal del diente y salimos nuevamente hacia la otra zona interproximal sea que empecemos de distal a mesial o de mesial a distal el movimiento es el mismo podemos ver aquí como rebanamos la acera en un solo movimiento después despejamos nuevamente haciendo un repase de lo que ya hemos logrado aquí vemos como estamos despejando el canino en ese movimiento semicircular que hablábamos entramos salimos y despejamos el cuello de una manera perfecta siempre conservando totalmente las proporciones cervicales de como vamos a dejar la parte estética como tal normalmente las proporciones pueden ser que los caninos tengan la misma altura de recorte que los centrales los laterales por general tienden a ser un poquito más bajitos en el cuello como tal entonces nosotros vamos a realizar esa caracterización ya dependiendo muchísimo en algunas ocasiones de lo que nosotros como tal hemos empezado a definir como nuestros sellos o en algunas condiciones dependiendo si el paciente ha requerido algún tipo de trabajo especializado porque hay pacientes que van a querer que los centrales sean más largos o sean totalmente rectos entonces vamos a crear en la parte cervical los cuellos que jueguen y que eso sí den una alta estética que le den movimiento a la sonrisa que se vea bonita eso es muy importante entonces por eso en esta clase lo que estábamos viendo más que toda la parte teórica y toda la parte de nombres y todo este tema que es tan importante hoy quiero que trabajemos muchísimo es en la funcionalidad en la práctica como tal y en crear mecanismos y patrones de trabajo que sean eficientes directamente sin necesidad de tanto tecnicismo sino más práctica y funcionalidad porque básicamente en el mundo de la odontología y en la parte de prostodoncia es funcionalidad lo que nosotros necesitamos entonces aquí nuevamente limpiamos como ya hemos podido ver el contorno vestibular las caras vestibulares de los dientes con monómero normalmente puede ser de auto de termo no pasa nada no puedes empapar eso sí muchísimo el pañito o el algodón con el cual vas a trabajar debe ser un poquito para poder que tampoco vas a desprender el diente porque si aplicas muchísimo líquido terminas aflojando los dientes en la parte cervical en los cuellos y pues se nos van a caer y después es muy complicado volverlos a pegar porque ya está ese monómero ahí pues obviamente que ha hecho el proceso y pues ha impregnado todo el cuello del diente entonces es importante no aplicar muchísimo para hacer limpieza aquí en este caso cuando un cuello queda más alto que otro y se expone ya la parte cervical porque normalmente los dientes tienen un taloncito que viene marcado hasta ahí deberíamos de tener nosotros la cera cuando muchas ocasiones el cuello se nos ha subido más se nos recortábamos de la cuenta sencillo aplica nuevamente cera calientica dejas enfriar haces el trabajo que tienes que hacer en otra zona del enfilado como tal mientras va endureciendo cuando una vez se ha endurecido nuevamente la cera en esta zona vuelves y ahí si creas nuevamente el cuello es muy importante en ese caso preferiblemente posicionar el enfilado de manera de manera que lo puedas ver cómo estarías viendo al paciente aquí lo podemos ver al contrario que es como normalmente uno lo haría pero lo ideal es que puedas trabajar de frente un poquito para que puedas ver la realidad de cómo se ven los cuellos en boca cómo se vería la prótesis realmente ya en la vida real como tal utilizas una herramienta más delgadita que te permita llegar a la zona interproximal de manera perfecta y sacar todos los excesos en interproximal aquí como podemos ver lo vamos retirando todos los excesos hasta lograr un excelente enfilado estético y práctico porque también es muy importante la practicidad en este caso siempre tener presente que normalmente los cuellitos los dientes irían también de la misma forma de mesial hacia distal con una leve inclinación hacia distal para poder crear un movimiento del diente y que estéticamente sea bastante agradable ya una vez ya una vez que hemos realizado todo el proceso de retiro de la cera adicional en los cuellos ya empezamos a flambear nuevamente suavemente para no derretir los cuellos y hacemos unos últimos retoques unos últimos repasos que ya es de los poquitos de cera que quedan de pronto ahí tapando el diente etcétera es muy importante que siempre despejemos muy bien el diente que se vea bien bien despejado que se vea marcadito cual es el cuello para que logremos una prótesis agradable una prótesis bonita y pues obviamente que podamos a la hora del proceso de terminarla de brillarla poder tener marcadas las zonas de acrílico de lo que es el acrílico como tal tono de piel y lo que es el acrílico como tal ya del diente de igual manera ya por presentación definimos las últimas zonas como tal del enfilado recortamos perfectamente ya en esta ocasión estamos realizando las rugas palatinas que son importantísimas aquí podemos ver como hemos trazado una línea por toda la zona del medio paladar por decirlo así recuerden que vamos a trabajar toda la terminología de lo que es una prótesis como tal para poder que podamos conocer mucho más sobre toda la terminología toda la parte teórica de estos temas tan importantes pero hoy vamos a la práctica así que trazamos una línea por la mitad del paladar y empezamos a crear unas zanjitas unas franjitas unos chorreaditos como eneses no tan definidas no tan gruesas que nos permitan después empezar hacer una especie de biselado dejando que se enfríe un poquitico la cera cuando la cera está rosadita claritica significa que está todavía muy caliente entonces esperamos que tome un tono más encendido y ya empezamos a tener estructura para poder trabajar ahí empezamos a crear las formas biselando y no dejándolas tan definidas ya que en boca no son tan definidas no son heces definidas o no son líneas definidas sino todo tiende a tener una forma biselada una forma orgánica con la cual pues obviamente estamos realizados estamos hechos en ese caso vamos a hacer la prótesis de esta manera ahí podemos ver como estamos empezando a biselar a suavizar esas formas tan fuertes no tenemos aristas no tenemos puntas entonces todo esto lo vamos a empezar a biselar de manera una recomendación importante para poder empezar a entender cómo se caracterizan las rugas palatinas es simplemente tomando una impresión y estudiando tus propias rugas palatinas creas un patrón que es muy personal sobre el cual trabajamos pero aquí puedes ver básicamente cómo terminamos por último ahí veíamos cómo flameábamos el caso para poder lograr una integración ya totalmente de la cera aquí ya estamos recortando lo que son los flancos como tal siempre de manera biselada conservando lo que van a ser todos los frenillos tanto mesiales como en la parte posterior recuerden ahí recortar muy bien en el fondo la tuberosidad que la cera vaya hasta atrás para que pueda acomodarse muy bien en boca y posicionarse muy bien en el enfilado y logremos pues estabilidad al máximo aquí vemos cómo se recorta todo el proceso para que quede bien definido todo y por último ya vamos a hacer una especie de caracterización en las partes vestibulares de la prótesis creando lo que son los contornos de la raíz del diente como tal para lograr una pequeña caracterización estética buscando pues toda la parte anatómica de lo que vendría siendo pues una boca naturalmente entonces ahí podemos ver cómo chorreamos un poquitico de cera para crear más volumen y empezamos por sacar el frenillo mesial entonces ahí sacamos el frenillo como tal y creamos unas pequeñas franjitas en las zonas interproximales siempre teniendo en cuenta el posicionamiento y perfilamiento del diente que recuerden va de mesial a distal la parte mesial que es la zona incisal y distal en la zona cervical entonces es muy importante el posicionamiento de la 7A para poder seguir y conservar el ángulo que tenemos del posicionamiento del diente ¿para qué? para que tengamos una especie de sonrisa con movimiento entonces siempre tengan presente esa forma que nos va a permitir lograr totales en muy corto tiempo muy estéticas muy funcionales muy rápidas y pues obviamente muy agradables para tanto para el odontólogo como para el paciente en boca como tal biselamos biselamos nuevamente si ven como podemos raspar un poquitico para biselar que no se encuentran formas completamente definidas porque en la naturaleza no están así y por último flameamos ¿si? para lograr la integración de la cera como tal de esa manera no se va a ver si aplicamos nueva cera sino que es una estructura totalmente homogénea y ahí podemos ver un empilado de una total completamente perfecta y funcional en menos de media hora así que bueno espero que les haya servido este video tutorial y bueno espero que se suscriban para un próximo video bye 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 Gracias por ver el video.